Bueno, esto suena y dice así. Ewing, por favor, ayúdame. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que no me equivoque, ma. Son las seis y media y no has llegado. Nuestro avión ya tiene que parar. Nunca me sentí tan desgraciado. Ahora no me importaría morir. No sé qué ha pasado, anoche todo iba bien. Dijiste que vendría, que ni un día podrías vivir sin amor. Dentro de un momento partiremos. Este será el peor de mis viajes. No sé si podré recuperarme, ir a actuar a esa gran ciudad. No siento sus manos acariciar mi piel. Siento su perfume, que me quema y me quema hasta enloquecer. Si tú no estás junto a mí, no puedo cantar. No soy feliz. No soy feliz. No soy feliz. Si tú no estás. En la zona Nueva Voz, el Perú Aló, aló, Rod Qué placer Seguimos aquí Dentro de un momento partiremos Este será el peor de mis viajes No sé si podré recuperarme Y actuará en esta gran ciudad Aún siento sus manos acariciar mi pie Siento su perfume que me quema y me quema hasta enloquecer Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Todo está frío Siento un vacío Si tú no estás Si tú no estás, mi amor No, no, no puedo vivir Son las seis y media y no he llegado Anoche no iba bien Hoy no sé lo que ha pasado Tú no estás, mi amor No, 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 no puedo vivir No puedo reír No puedo comer No puedo hacer nada de nada Si tú no vienes a mí Tú no estás, mi amor No, no, no puedo vivir Yo siento tu perfume Quedándome toda la piel Y es que sin ti no puedo vivir Si Momento de mucha emoción Estas son las nuevas voces del Perú Alvaro Rod Que un placer oestro Willy Rivera Tenemos coreografía Si tú no estás, mi amor No, no, no puedo vivir Es un verdadero placer Un verdadero honor Cantar con Álvaro Rod Si tú no estás, mi amor No, no, no puedo vivir Maestro Willy Usted sabe que yo no soy sonero Pero sí quiero cantarle al mundo entero Si Tú no estás, mi amor No, no, no puedo vivir No, no, no me digas que tú no eres sonero Te mandaste la intención Y es muy buena la ocasión Tú no estás, mi amor No, no, no puedo vivir Algún día quisiera ser como tú Un referente de lo más grande de nuestro Perú Tú no estás, mi amor No, no, no puedo vivir A ver, quien dijo que no era sonero Ahora Alvaro Rod Ven partiendo Si tú no estás, mi amor No, no, no puedo vivir No te preocupes, muchacho Lo hiciste muy bien Te graduaste en la academia Tú no estás, mi amor No, 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 no puedo vivir Camina conmigo Camina conmigo Vamos a escapar Esta es mi canción Y yo te invito a escuchar Tú no estás, mi amor No, 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 no puedo vivir Estas son las nuevas voces Que están pegadas en la radio Ustedes lo pueden escuchar en radio Tú no estás, mi amor No, no, no puedo vivir Es un placer estar aquí Con el señor Willy Rivera Él puede hacer lo que quiera Es el tipo Muchas gracias Muchas gracias, maestro Álvaro Rod